Vuelvo a vivir, saliendo a amar y ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Y ya otro amor, salvo mi vida en esta pena Que lloré y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar Lo has de saber que no haces falta Sin ti solo viviré Fue imposible para mí volver a empezar Sanando heridas que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré Y me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte tu amor tengo mi corazón Puedo gritar que viviré, puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera, no haces falta por favor Gracias Yo viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Que no haces falta sin ti sobreviviré Hoy gracias a Dios en mi vida Ya no haces falta, no Sin ti sobreviviré Eso es falta, no haces falta sin ti sobreviviré ¡Gracias!